Bienvenidos a Coster Space. En el vídeo anterior visité el Halloween de PortAventura, pero hoy me acompañaréis a ver una de las grandes novedades de este año 2019, un pasaje al terror de más de un kilómetro de distancia y de 30 minutos de duración. Y sí, me estoy refiriendo a la isla maldita. Hola, me llamo Ote Zorrak Nahou. No recuerdo ni cuándo llegué aquí, ni la edad ni el tiempo que llevo en esta recóndita isla. Creo recordar que la isla estaba ubicada en el triángulo maldito. Algunos me llaman Triángulo de las Bermudas, una aparente diminuta isla para todo el terror que aquí acontece. Por favor, por favor, si recibes este mensaje, transmítelo. Transmítelo. No enteréis. Muchos hacen el qué os La isla maldita, sin muerte, sin vida. La isla maldita, nadie la olvida. Mosmos horribles escondidos en las ondas. Vampiros en la noche y el miedo te lleva. La isla maldita, sin muerte, sin vida. La isla maldita es la tierra de la oscuridad, ni siquiera la luz del sol puede pasar por su puerta. La isla maldita, sin muerte, sin vida. La isla maldita está envuelta en misterio, atrapa tu alma y nadie puede liberarla. Recuerda, recuerda. No intentes sentar o la oscuridad te envolverá. Recuerda, recuerda. La isla maldita, sin muerte, sin vida. La isla maldita, maldita. Maldita, maldita. Mosmos horribles escondidos en las ondas. Vampiros en la noche y el miedo te lleva. La isla maldita, en portaventura. La isla maldita, en portaventura. La isla maldita, en portaventura. La isla maldita, sin muerte, sin vida. En mi opinión, decir que sí es verdad que es un pasaje bastante largo, ya que tiene un kilómetro de distancia y dura una media hora aproximadamente. Pero la experiencia que tuve en el pasaje no fue del todo buena, ya que el día que visité el pasaje, el parque estaba bastante lleno y metían grupos bastante grandes. Y claro, la experiencia no es la misma que sientan grupos más pequeños y reducidos. Y es por esto que creo que mi experiencia no fue del todo buena. Pero aún así, creo que es un buen pasaje. Y que si visitas portaventura Halloween, no te puedes perder la isla maldita. Hoy visitaremos uno de los Halloweens más terroríficos. Y es el Halloween del Parque de Atocciones de Madrid. ¡Gracias!